¿Cómo venís así, marido mío, a pie y con más semejanza de desgobernado que de gobernador? Calla, Teresa, vámonos a nuestra casa, que allá oirás maravillas. Traigo dinero, que es lo que importa, ganado sin daño de nadie. Traemos dinero, mi buen marido, y será muy bien recibido. ¡Padre! Sanchica preguntó a su padre si le traía algo, que le estaba esperando como agua de mayo. Haciéndole su mujer de la mano y tirando su hija del rucio, se fueron a su casa, dejando que Don Quijote se fuera a la suya. ¡Señor, mi amo! ¡Señor, mi amo! ¡Bienvenido sea vuestra merced, señor! ¡Tío! ¡Al fin! ¡Don Alonso! ¡Ay, qué alegría! ¡Ya le tenemos en casa! No nos dejen más vuestra merced, tío. No nos dejen más vuestra merced, tío.